En Marine Tire Service, somos un taller de reparación de automóviles y motoras. Tenemos gomas y baterías de alta calidad para tus necesidades. Restauramos tus aros, soldamos en aluminio y hacemos balanceo electrónico. Nos place ayudarles con respeto y honestidad. Pasa por Marine Tire Service, porque tu auto lo merece. Horario de lunes a sábados de 8 a.m. a 5 p.m. Localizados en la 513 Villa Fontana, Carolina. Con teléfono 787-510-0333. ¡Gracias!